Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Player Battleground Vamos a jugar un dúo contra Squad, que ayer jugamos en el directo de Darker, como ya sabéis pues yo me paso por ahí bastante Jugamos partiditas y a veces pues grabo alguna que otra, y hoy os traigo un partidón de dúo contra Squad En el vídeo vais a escuchar a lo mejor alguna cosita en plan de fondo, a lo mejor escucháis a la novia de Darker Que está hablando, dice cualquier cosa, Darker puede decir alguna cosa referente al streaming Quiero que cuando veáis el directo, o sea, la partida, o mientras lo estáis viendo Me gustaría que me pusiese en los comentarios, porque es distinta a la que os traje la otra vez, ¿no? Que grabamos también en su directo, pero apenas interactuaba él con el Charitas, ¿no? Entonces, la partida merece la pena muchísimo, lo vais a ver, pero me gustaría que cuando veáis el vídeo O en mitad de él, me pongáis si realmente os puede llegar a molestar, pues que el vídeo se pueda escuchar a lo mejor alguna cosilla de fondo, etcétera, ¿no? Me quiero que me lo pongáis, ¿vale? Para en ese... yo, en el directo de ayer de Darker, la gente decía que no le molestaba y no sé qué Pero quiero que me lo pongáis realmente, en plan, pues, Necrim, prefiero como siempre estar del directo, ¿sabes? Y para cambiarlo, en todo caso, ¿no? Estas partidas, pues, de vez en cuando os traigo alguna que he jugado en su canal Que me parecen interesantes, y poquito más gente Vamos a la partida Venga, Militari Contra Squad, ¿eh? Recuerda Sí, sí Venga O también podemos... Eh... Nah Pasando, pasando ¿No? Militari, Militari A ver, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Squad, gente Let's go Vamos Ah, bueno, unas han estado divertidas, ¿eh? La del puente y a estos dos tíos, tú me partías la polla Hemos hecho la ratilla máxima ahí, ¿eh? La máxima de rata Está guay Vale Yo creo que mínimo una, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, mínimo dos squalls, ¿eh? Vale ¿Qué diferencia hay entre que sean squad, pues? Que son cuatro tíos contra dos Claro, en vez de tú Es mucho más difícil ganar, en teoría Hombre Y sin la teoría, claro Vale Veo dos tíos que se han tirado aquí ¿Y aquí hay gente enfrente o no? En el mío creo que sí, ¿eh? ¿Y en el otro? ¿Este de aquí arriba? Bueno, voy a jugar y voy a entrar, pero en el tuyo no he visto a nadie ¿Y en el del medio? En el del medio igual se han ido esos tíos Aquí no veo nadie ¿Están ahí, no? Dos ¿En el mío? ¿Con cuántos? Digo, pregunto No había gente ahí Sí, pero no veo ninguno Igual se me tiró en el del medio ¿Aquí dónde estoy yo? En el del medio Sí ¿Ahí no están? No lo sé Pues se habrán ido a la antena entonces, ¿eh? Aquí no veo nada, ¿eh? Pues me meto aquí a lotear También falta el mío Igual me la lían aquí Me hacen la del gasopi Puede que estén ahí, ¿eh? ¿Tú estás dentro? Sí ¿Y qué? ¿Ves algo? No veo nada abierto Pero no me fío de nunca Joder, qué lagazos Tú me pegas, Nacho No, a mí me ha pegado un tirón O sea, un tiróncete de ese Es que no sé qué le pasa hoy a los servers Que van fatal, ¿eh? Te estás moviendo tú, ¿no? Corriendo Sí, estoy arriba ahora No es posible que me escuches ¡Eh! Aquí hay algo No, no, eso no Sí Hay un tío por aquí, ¿no? ¿En el césped? Sí ¿Estás tú fuera? No Han entrado en el mío, ¿eh? ¿Muerto uno? Hay lag en el steam, cariño ¿Pero de muerto? ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! Está gilipo ya El steam tiene lag ¿El steam tiene lag? Sí, un montón Pues yo no puedo hacer nada O sea, quiero decir A ver, dejadme un momento Que mira a ver si está el Windows Update o algo A tocando Que se frisea, dice uno Sí Se frisea el stream No sé por qué Sí, la subida Me estaba fallando la subida Me estaba fallando la subida Este es mi internet, ¿eh? Bueno, por aquí hay mucha historia Hay una carga aquí Vale Con compensador y mejilla Yo voy con la M4 y chata Bueno Me hace mucha gracia la chatita Es por el 12 Hay azul, ¿eh? No sé si tiene Tengo, tengo A ver si pillo una milita de anormal Se está friseando ¿Se ha caído el stream? No, no, no Es porque he dado la F5 Vale, ahora Ahora, gente Ahora tiene que ir bien, ¿eh? En teoría Guau, otra vez Se pone en rojo Pierdo la subida No sé qué pollas pasa No sé qué mierda pasa No aguanta el PC o qué No es el PC Es la línea, tío Tengo una mierda ¡Ve a un tío, ve a un tío! Vale Yo aquí nadie Estoy tumbado Pero, tío O sea, me ha costado un huevo Tumbarlo Al amigo no le veo Vale Uy, por aquí A ver si lo tengo algo O estaría abierto No, todavía no Vea, vea al amigo Vea al amigo Vale, lo tumbé con la carga Este era otro, ¿eh? ¿Otro? Sí Claro, es que son squad Tengo una mira del 8, ¿eh? Ah, verdad Que son squad, coño Me había olvidado Son squad Por eso, por eso Estamos en zona Sí Entonces, tiene que dar uno, ¿no? Por lo menos Uno o dos De esta squad, uno ¿De dónde salieron? ¿De aquí? ¿Del cacharro este o qué? Eh, no Sí, de aquí Puede que estén allí, ¿no? En el... Que queda debe estar dentro Espera Es mi conexión, gente Es mi conexión, gente Que va mal la subida No entiendo qué pasa A ver No será el Steam Que está descargando alguna mierda No Aquí no han loteado mucho O sea, hay muchos analgésicos Y salieron de aquí, supuestamente ¿No? Sí, sí Salieron de ahí Ahora lo intento arreglar, chavales Lo siento No sé qué pasa Igual tengo que reiniciar el stream De una vez ¿Quieres ir a...? Allí, al fondo ¿A la antena? Sí, vamos Vamos Venga No, no, que no es de eso Que es la... Es la subida Carga Es la subida Ok, va mal Esto está abierto Aquí han estado Hay una chata ahí Voy a tirar una venda Han estado, pero no sé yo Yo tengo aquí un casco del 3, vaya Voy full del 3 ¿Estás dentro? Sí Voy contigo, eh Como decía yo Vale Tiras a la derecha Y a la izquierda Esto está loteado todo, eh ¿Sí? Pues es raro, eh Bueno, uno lo sabe Vamos a la antena Directos No, aquí, aquí Loot Yo aquí tengo, mira Una por cuatro Ampliado Ahora va bien, ¿verdad, gente? Ahora sí, ¿no? A ver si me quito ya A ver si ves una SKS por ahí o algo, ¿eh? Vale A ver si por ahí Incluso una K, no lo sé La antena está cerrada, o sea que... Porque me quiero quitar la chata, ¿sabes? Esto está abierto aquí, eh Han estado, pero no han bloqueado bien La antena está cerrada, eh O sea... Voy, voy, voy Esto puede caer aquí, ¿eh? Sí ¿Lo crees? Sí, sí, sí Por poder puede, no creo Pero... Voy a mirar de todas formas No, no creo Bueno, vamos a lotear aquí, ¿no? A ver qué hay ¿Qué tienes, SKS? No, la SK-12, loco Ah, vale Digo que he encontrado un cargador de... SK-12 y, bueno, y dame cuatro O silenciador O si, full del 3, voy ¿Tienes un booster? Eh, sí Sí, sí Por aquí ¿Vamos abajo? Pues si me lo puedes dar, tío Una bebida o algo Para... Sí, sí Hazlo de arriba del todo De arriba, arriba del todo, del todo Creo que... Vale, no hay nada, no hay nada Aquí arriba, sí Vale, pues tengo una bebidita Toma, ¿quieres una mirada de 8? No ¿De cuál? Llevo la de 4 en la carg y la de punto en la otra Y tengo silenciador, eh Vale ¿De cuál? De... De la AR Vale Pues vamos a izquierdas Vamos a seguir loteando un poco, ¿no? Sí Ya que estamos aquí contra las 4 Sí, sí, sí Que deje alieso, bueno ¿La bocachán que la quieres para SR? Tengo el compensador Vale, vale ¿Quieres la carg, tú? No, da igual A ver si pillamos una O una SKS ¿Tiraste dos, eh, analgésicos? Ah, sí, pues bueno Luego me das No, te tiré uno solo Ah, pues entonces tenía otro yo Tengo que haber de pillar Y no me he dado ni cuenta Nada, me quiero quitar la chata esta guarra Por una K Una SKS Cualquier cosa Que voy aquí full del 3 hasta la mochila, pero Pues no Hay una cosa que no entiendo Si tengo el birrata 3500 ¿Por qué se me pone a 4000 y pico, tío? A veces el juego requiere más Depende La antena también puede ser interesante Aquí munición del 5 La voy a pillar Un botón Un chabreco del 2A O sea, un casco del 2A Esto es una M4, eh Espera Yo ya la tengo Tienes... ¿Qué? Me falta una empuñadura ¿En la parte de atrás? Sí ¿Le sobra? No, de sobra no ¡Eh, eh, eh! Le veo, le veo ¿Por qué? Si le he reventado, ¿verdad? ¡Viene, viene, viene gente! Viene, viene, viene Peña Había un tío por ahí, eh Le he visto a izquierdas, eh Vale Este tío le, vamos Le hice un traje Mucho cuidado, eh Que está ahí Vamos, me ha aparecido verle, seguro Vale, vale, vale ¿Qué tenía ese de arma? Sonaba especial, ¿no? No sé SKS, creo ¿Vamos aquí? Cuidado, eh Aquí, aquí, aquí A la izquierda está Se va, se va Aquí, cabrón Te voy por la derecha ¡Oh, me ha reventado con la esa, eh! Buena, buenísima, buenísima Buena, lo que te Estaba solo, eh Vale Bueno, solo Era el amigo del otro Sí, sí, sí Pero ya no hay nadie más Cuidado con la zona, eh Que te va a comer instant ¿Quieres lotear todo a este tío Y voy a llevar por el otro? Aguantamos aquí ¿Loteas todo a ese? Me voy a tirar un kit Sí Venga Voy a rotar al otro Venga, que hay balas a full Echale con el 3, tú Barto la polla Buah, me lo ha reventado a mí el mío ¿De cuánto tienes tú del 2, no? Sí, lo he dejado ahí Lo voy a pillar, lo voy a pillar porque No tiene SKS ni AK, ¿no? Este tío tiene una mirilla, eh De 4, por sea Yo tengo, 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 tengo ¿Dónde está el... ¿La del 2 tuya? La del 2, ahí atrás Aquí dentro No sé si era del 2 o que era Ahí está Sí, era del 2 Necesitas booster Que ahora tengo 3 analgésicos y una bebida Sí, pásame si podés Te tiro uno y uno Bueno, te tiro un analgésico Porque... Vale, vale Ya va, está bien Ya va bien, ya va bien, gente Ya va bien, lo siento No sé qué ha pasado Cosas del directo ya sabéis Vamos a antena a lo mejor Estará sin lotear Vamos a ver, sí, está mejor A ver si pillo una empuñadura No hay que salir, eh, aún Ya, ya, ya Por eso Aunque yo creo que estará loteada, eh Pero bueno Por mirar no perdemos ¿Has mirado abajo por si había loot o no? Abajo no había No, juraría que no había nada Bueno Pero no he mirado muy bien, eh Otra almohadilla De mejilla de esas Pero... De rejilla, perdón La voy a pillar ¿Tienes Kark? No, pero por si acaso la pillo, ¿sabes? Vale, estaba en las escaleras mías, eh No la he cogido, eh Mochila del 3, que ya tienes Ya está, debajo Sí Ah, no Iba a decir, chaleco del 3 Si me quito la chata de esta guarda, hombre Una K, coño No pidamos tanto Vale, el tema es que no hay coches por aquí Ah, no Hay una moto aquí Chaleco del 2 nuevo, eh Por si el tuyo estaba tocado Bueno, está haciendo 80, está bien Más o menos A ver si hay aquí algo Está ahí, eh Está aquí el chaleco, eh Píllalo Pillamos la motillo, ¿no? Sí, pero pilla el chaleco Está aquí En la primera escalerita Pues nada, vámonos ¿Ves las balas del 5? Nada, voy con 2,50 Vale A ver si... Me voy a poner la mira del 4 Porque si no Aunque sea Let's go ¿Dónde vamos? ¿A las casitas estas de aquí a lotear? ¿Puente de la derecha? Sí, ¿no? A las casitas esas Vale Vamos por la playa Te puedes ir parando por aquí Si quieres En las casas Aquí también se puede lotear si quieres Sí, por eso te digo Esta casa de aquí la podemos lotear tranquilamente Aunque yo voy La verdad es que no necesito nada Yo Llevo un arma Que no sea la chata Las gaviotas, ¿tú las oyes? A veces sí Qué pesadas son, tío Nacho, ¿dónde está esto? Una Vector para mí, no Como chillan, tío Parece que los estén matando No, aquí no hay nada más Vámonos Vámonos Pero si como vea uno de cuerpo a cuerpo Verás tú Por la chata A ver Bueno, no te creas que va tan mal, ¿eh? A mí no me gusta Prefiero guardiados Como se cierren unas casas o algo Está bien, ¿eh? Bueno, vamos a las casitas 3 de aquí atrás Las que he marcado por ahí A ver si vamos a lotear algo Vamos a lotear todo O eso también Si tienen podemos Podemos lotear todo Aquí hay mucha munición del 5 O sea, tú, ¿eh? Yo te cuento O sea, voy a ir con dos Por la M16 Y la otra, ¿sabes? Es que ya está Se me han dicho luego A Gavioto le dan ambientación a la stream Ya que están por la playa Eso sí, ¿verdad, eh? Sí Voy con la M16 y la M4 Toma por culo, coño Ya está Vale Que acabo la película Nada, aquí Sube, que nos vamos ya ¿Qué es esto? Let's go Vale Como va a venir la zona ya 47, tíos, ¿eh? En squad son pocos, ¿eh? Sí, sí, pero llevamos bastantes muertes, ¿eh? ¿Cuántos llevas tú? Yo cero, cabrón Se nos ha robado todos ¿Cuántos llevas? ¿Cuatro o cinco? Cinco Sí Bueno, me han matado bien Sí, han caído una squad Un squad y medio, ¿no? O sea, una squad son cuatro Pero eran dos squad lo que había A ver, en realidad yo cayendo Vi a cinco, tíos Y los cinco están muertos No sé si habrán Eran tres y dos O algo de eso Es imposible, ¿eh? Vamos para el puente, corre A ver A ver Vamos Ojo aquí porque miedo me da, ¿eh? ¿Quieres que me pare aquí un momentín? No creo que haya nadie aquí campeando ¿Tú crees? No debería Hay un tío, ¿eh? ¿Sí? Sí Detrás del coche roto ¿Lo ves? Está reventadísimo el tío Le das por debajo Te lo sabes Un dos, ¿eh? Uno tirado Bueno Hay que rusar un poco a lo mejor, ¿no? Me voy acercando, ¿vale? Le va a rejear, yo creo Lo va a hacer Sí, sí Hay que moverse Le he dado, ¿eh? Al de la derecha Lleva a Kark, ¿eh? Pero le ha llegado a rejear, ¿no? Creo que sí No sé cómo no le doy, coño Lo tumbé a uno Al de la izquierda Lo va a rusar, ¿eh? Está curando, ¿eh? Ya lo sé Oh, qué malo soy He fallado, esa Vale, lo he tumbado, ¿eh? Me estoy curando un kit, ¿eh? Buenísimo Vale, buena, buena, buena ¿Ya están? Sí, están ya Los bloteamos Menudo rnatillas estos tíos, ¿eh? ¿Cuántas veces les hemos tumbado, loco? Lo ha resucitado tres veces, ¿eh? Por lo menos Bueno, dame mi puta Kark, ¿vale? ¡Lloteada de hostias, hombre! ¡Coño, ya! Vale, tienes una mirilla del 4 Y un compensador de la Kark, ¿eh? También Ah, y compensador Sí, sí, hay un compensador ahí Vale, perfecto Cogido el analgésico Y la mochila del 3 Mira, tienes culata Si no tenías Vale, pues yo creo que vamos bien Necesito, a ver, munición de esta Ya está, perfecto ¡Let's go! ¿Tenían algo de booster? Sube, sube Ahora miramos Un momento, un momento Me estoy curando Tengo dos y dos, yo ¿Tú no tienes nada de booster? No, uno Venga, tira Vale ¿Dónde quieres ir? Pues la verdad es que aquí no Donde te he marcado no Podemos hacer la de la cúpula Y ir rodeando un poco Vamos, todo el mundo va a estar en las casas Ya lo sabes Vale, pues vamos a ir por Hay coche por aquí cerca Ahí va, ahí va ¿Dónde me meto? Hay coche por aquí, ¿eh? Sí Bájate, bájate Bájate, bájate, bájate Bájate, que están aquí ¿Han muerto los dos? Sí, pero son más, ¿eh? Creo Tres Tiene que haber dos, tío, más Vale, pues me curo, ¿eh? A uno le volé No sé dónde pueden estar los otros, ¿eh? Pues es que ya no estoy seguro De si eran igual o no Sí, sí, no, no, no Eh Yo tumbé a uno y tú al otro, ¿no? No tiene gel, ¿eh? No, no ¿Y el otro? ¿El otro tenía gel? No, vámonos de aquí ya Vámonos de aquí Vamos Let's go Esta cúpula ya está empezando a picar Espero que da gusto Bueno, sale por el izquierdo un poco A ablájate de las casas Por aquí para curarnos, ¿no? Voy a tirar de vendas aquí un poco Sí, sí, yo también Me la jugamos Se ha arriesgado, pero es lo que hay ¿Moto? ¿Vas a darme algún booster? No tengo ni kit ni nada, ¿eh? Me quedan dos analgésicos solo, ¿eh? Te tiro uno Vale, ¿y del kit? ¿El kit uno? No, entonces nada Y lo estaba apurando yo para no tirarlo en el de estos ¿Vamos a la siguiente zona andando o qué? Necesitamos... Qué raro, tío Necesitamos kits o algo Estamos en la mierda No tenían ninguno de los dos, tenían Qué va ¿Quieres ir andando ya? Sí, quedan 25, tío O sea, que quedan pocos, ¿eh? Vale Por eso Quedan muy pocos Jaleito por ahí adelante Nos disparan a nosotros, ¿no? ¿Has ido en la torreta? Has ido a tomar por culo Sí, ¿tú crees? Era Kark, ¿eh? Por arriba, ya lo sé Vale, vale, vale Hay un crate allí Está por ahí arriba Pero no le veo ¿Tú crees que no te disparan a nosotros? Veo un buggy ahí arriba en la montaña Vale, les veo ¿En la torreta, lo ves? En N En N Sí, le veo Disparo, ¿eh? Le he dado en toda la cabeza, ¿eh? Madre mía Buenísima, buenísima Abrelo Se va a curar, ¿eh? La cúpula, negro No tenemos heal Corre, corre, corre Estamos al lado La cara está disparando Sí No le vemos, ¿no? No, no, es un coche a la derecha que hay Pero corre, corre, corre Entremos en zona Cuidado con el de arriba Voy a dar carcazo, hijo Buenísima Lo he puesto en 200 Claro, contra el cual es muy difícil Es que ni siquiera Terno Renta, yo creo Hacer eso, no es verdad ¿Te han disparado a ti? No, no, he disparado yo Al tío A los de allí, ¿eh? Mira, mira Veo un tío en la ventana De 240 Oh, ¿cómo no le ha dado eso, tío? Oh, le veo, le veo yo Está agachado, ¿eh? Sí Pero yo no edito cobertura Y estoy fadido aquí Porque me pueden pillar de cualquier lado De atrás, además Está tumbado ahí, ¿eh? Arriba seguro que hay gente Buena ratilla Sí, te veo Lo maté, ¿eh? Ha muerto, ¿no? De morir Sí, sí, sí Hay que ir a notearlo, ¿eh? ¡Eh! Eso, cuidado, ¿eh? Eso no me ha gustado un pelo, ¿eh? Ni a mí tampoco Pero hay que ir, ¿no? ¿O no? O pasando de las medicinas de ese tío Una polla, una polla ¿Vamos? Hay que ir Pero mucho cuidado, ¿eh? No tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo Vamos Esa bomba no me fío yo ¿Qué ha pasado? No, no, no Hay un tío por aquí también, ¿eh? Nos estamos alejando un poquito de la zona, ¿eh? Tenemos un minuto Venga, vamos Hay que entrar rápido ¿Tiene? Tiene Tiene una Una mira del 15 La groza, la pillo Uf Sí, la voy a pillar Voy a pillar la orca Mierda, no tiene ni una puta medicina ¿En serio? Pillo la groza Hay una por 15 ¿La quieres? No, no, no Ni de coña Una mierda eso Un crate aquí, ¿eh? Debe ser Ese es el que ha pillado este, seguro Se hinchan en la casa de la izquierda Y arriba Vente aquí todo ¿No? ¿Estamos jodidos? No, tenemos gear Así que vamos a No comas daño, ¿eh? En la cúpula Ya No te puedo dar nada ya, ¿eh? Me quedan Nueve vendas Un kit Y un analgésico No, no tengo un analgésico yo Que me lo voy a tirar Estoy por tirármelo Ese crate es el que ha pillado este tío Seguro Seguro, la groza Grosa 18, tío Sí, por la derecha teníamos Por la derecha teníamos gente, recuerda Sí, tenemos a gente en NE En W Y por aquí al lado Por West A ver, un momento Me tiro el analgésico Voy con 23 vendas Vaya, pero Qué mala suerte, ¿no? Con eso Que hemos matado a mucha gente Y no tenían, ¿no? Sí, hostia Y le podría haber cambiado el casco, tío Mira, mira, me tengo un tío enfrente, ¿eh? He fallado, son dos Le di He tumbado a su amigo, ¿eh? He ido al otro, muerto Vale, muertos los dos Bueno A eso sí, ¿eh? A eso sí que hay que pillarles, ¿eh? Sí Pero cuidado, ¿eh? Vale, estamos casi en zona, ¿eh? ¿Lo te vas tú al de la derecha y al de la izquierda? Sí, pero con mucho ojo O sea, al revés Tú al de la derecha y al de la izquierda Veo gente, ¿eh? En las casas, por ahí Por las casas ¿Nos ven? No No tiene nada de kits este, tío Le di Muerto, chaval Buena, buena, buena No tiene kits, tío Nadie tiene Nadie tiene kits, tío ¿Es de broma esto? ¿Qué está pasando, macho? No me parece ya real Me están dando Me dan de atrás Me atuman, ¿eh? Detrás, ¿eh? De atrás, de atrás Aquí arriba me vas a poder rezar, espérate Creo Sí, detrás del árbol Ponte detrás del árbol Aquí Bien, y ahora acabo de ver Cómo me curo yo ¿No tenías un kit? ¿Qué voy a tener? Mira, mira, vienen, vienen, ¿eh? Hostia, ¿me da tiempo? Una Dos Tres Vale ¿Lo ves? Lo maté Voy a por si tiene kits, ¿eh? Vale ¿Te curas con vendas? Que tiene sitio Sí, me voy curando con vendas aquí A ver cómo lo hacemos Esto está complicado Sí, dándome full vendas No estoy ni esperando, vaya Otro sin kits, loco No es posible esto, ¿eh? Dos vendas tenía el tío No es posible Mira, que llevo 10 kills Vamos, vamos, que... Hay que ganar, ¿eh? Está complicado, pero... Vamos a intentar Mira, aquí hay un kit Aquí hay un kit Vale Te tiro una bebida Toma Hay que moverse ahí, hombre Pero no da tiempo Te tiro una bebida, ¿eh? La tienes ahí Quedan ocho tíos, ¿eh? Me tiro full boost Esto es lo último ¿Coges el kit, tú? Píalo, píalo tú, píalo tú No, no, yo tengo uno ya Ah, vale, vale Lo voy a pillar Cógelo tú Está en la caja esta de aquí Corre, ¿eh? Que viene a la zona Sí, 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 no te preocupes Mira, mira, ve un tío Detrás de la casa de madera NW Vale Ve un tío Estamos en zona aquí Estamos genial, ¿eh? Sí, aquí estamos Que te cagas, ¿eh? Vamos A ver si le veo otra vez Vamos a cubrirnos Con el entorno este Que no nos puedan dar, ¿eh? Cogiste el kit, ¿verdad? Sí Creo que está detrás De esta casita, ¿eh? De este trocito Mira, mira, mira ¿Lo ves? Sí ¿He muerto? Vale, vale, vale Le veo un tío de enfrente En el W En el este En el árbol Le veo, le veo Sí, en el árbol Hostia, hay fallado Que se ha movido justo Se va, ¿eh? No se enteran y desnudo Por detrás Muerto ¿Buena? Estaba solo, ¿verdad? Sí Vale, vale, vale Quedan tres tíos Mira, le están hinchando a aquel Me han robado la kill, ¿eh? Le veo, le veo, le veo Le veo al tío Le veo en frente Déjame recargar, ¿eh? Aguanta Siguiente zona Tenemos que ir a ellos, ¿eh? Le di, le di Joder Tenemos que ir a ellos En la siguiente zona No sé cómo lo le doy Le di Otra vez Dos Lo ha muerto, tú Está un toque, literal Lo rematé, ¿eh? O sea, lo tumbé Sí, vale Quedan dos tíos solo, ¿eh, necro? No, tres Ah, bueno, eso también Cuidado, cuidado ¿Dónde vas? Pues a la zona Vale, pero mucho cuidado aquí, ¿eh? No tengo piña, tío Si tuviera piña se la tiraba Avanzo, ¿eh? Vale, pero está solo, ¿eh? Sí, sí, sí Están ahí ellos Tengo mucho cuidado, ¿eh? Y pueden estar por detrás Por detrás, por detrás Me ha tumbado, me ha tumbado 105 Buena, buena Queda la que te da de la casa Con el killle Solo queda este tío, ¿eh? Es tuyo A ver si le veo Está resucitando a su colega, creo Yo aguanto, ¿eh? Un rato Así que voy a intentar ir a tu árbol ¡Oh! Granadita del Dios ¡Vivio, loquete! ¡Vamos! Esa granadita Y que tiene contra squads, ¿eh? Chavales La groza, tú Lo rota que está, chaval Buenísima, coño ¿Cuántos se mataste? Al final, 8 Muy bien Yo 11 Muy bien, loquete ¿Hemos matado? Casi 20, tíos 19, tíos ¡Joder! Muy buenas, chavales ¡Buf! Qué tensión Madre mía, la groza, tú Lo rota que está Es que los coses, ¿eh? La buena groza, tú ¿Se ha comido una granadita de las buenas, eh? Como la partidita esa, tú No te preocupes, Susu Que te reportarán los de YouTube No te preocupes, Susu Que te reportarán los de YouTube Bueno, avisa a la peña De que era en un directo Sí Chaval, la novia es la que es muy pesada Ahí ya está Ah, pero ha estado bien Ha estado guapa, ¿eh? Ha estado guapa, coño Nos hemos matado un montón, ¿eh? Hombre, ha molado Y sobre todo que no tenemos gear, gente Ya, esa es otra, ¿eh? ¿Sabes? Venga, Sopi Ahí lo lleváis, chavales A ver esos cinducar de like Eso, venga Venga Venga, Sopi Venga Venga